RUMBEAMOS SIN PARAR Hoy que ya no te quiero, tú dices que me quieres, después que la embarraste vienes que te perdone Ni que estuviera loca para creer en tus promesas, ni que estuviera loca para que me hagas más daño Ni que estuviera loca, loca, loca para volver a tus brazos, ni que estuviera loca, loca, loca para volver a tu lado Ya no quiere mi cuerpo, tus caricias, tus abrazos, ya no te tengo ganas, ya se te acabó el encanto Prefiero quedar sola, que mala acompañada, ya me olvidé de ti, tú no mereces que te ame Al fin yo me di cuenta que no eras importante, que amores como el tuyo los encuentro en cualquier parte Ni que estuviera loca, loca, loca para volver a tus brazos, ni que estuviera loca, loca, loca para volver a tu lado Ya no quiere mi cuerpo, tus caricias, tus abrazos, ya no te tengo ganas, ya se te acabó el encanto Y ni que estuviera loca, loca, mi amor, para volver contigo Hoy que ya no te quiero, tú dices que me quieres, después que la embarraste vienes que te perdones Ni que estuviera loca, ni que estuviera loca, ni que estuviera loca, para volver a tus brazos, ni que estuviera loca, loca, loca para volver a tu lado Ya no quiere mi cuerpo, tus caricias, tus abrazos, ya no te tengo ganas, ya se te acabó el encanto Prefiero quedar sola, que mala acompañada, ya me olvidé de ti, tú no mereces que te ame Al fin yo me di cuenta, que no eres importante, que amores como el tuyo los encuentro en cualquier parte Ni que estuviera loca, loca, loca para volver a tus brazos, ni que estuviera loca, loca, loca para volver a tu lado Ya no quiere mi cuerpo, tus caricias, tus abrazos, ya no te tengo ganas, ya se te acabó el encanto Música